¿Qué es el tema de los mantras? ¿Qué es el tema de los mantras? Y poder acercarse a la naturaleza propia del ser. Y el mantra es una vibración, una vibración a través de la cual de manera consciente enfocamos toda nuestra atención, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la intención más elevada que tenemos al momento de cantar el mantra o decir el mantra. Que se puede decir tanto en silencio como también en voz alta. Históricamente el mantra lo daba el gurú, el gurú siendo el significado de gurú es aquello que te quita el velo para que puedas ver más claramente. Y entonces se le daba a los practicantes, el gurú le daba el mantra al practicante para que según ese mantra el practicante pueda ir descubriéndose. Y la idea es que el mantra que uno escoja, el mantra en el cual uno va a enfocarse, la idea es que ese mantra de tanto repetirlo profundice tanto en tu conciencia que pueda generar esta fuerza muy poderosa que normalmente es sutil y que continuamente está presente en cada uno de nosotros, que se llama Shakti. Esa es la palabra en sánscrito. Entonces el mantra ha sido utilizado en la historia para que el practicante pueda finalmente encontrarse en el estado más elevado y puro de conciencia de su ser. Y también hay muchas oportunidades para quitar algunas trabas que el practicante puede haber tenido. Entonces uno de los mantras más conocidos en el mundo es el mantra Aum o Om. Comúnmente se le llama Om, es deletreado como Om, y sabemos que el mantra Aum, que es la palabra real, es la palabra energética de dos mantras más largos. Uno es Om Nama Shivaya, que quiere decir me inclino ante Shiva, Shiva siendo el ser interno o la realidad pura, y Om Mani Padme Hum, que significa la joya del otro, y las vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, el mantra Om Nama Shivaya, que quiere decir me inclino hacia Shiva, o Om Mani Padme Hum, que quiere decir la joya del otro, ya saben que la flor del otro, ¿por qué la joya del otro? La flor del otro tiene un símbolo muy particular, no sé si alguna vez han visto una flor del otro, pero la flor del otro, que tiene muchos pétalos, y que también se le asocia visualmente a los chakras, de acuerdo a la cantidad de pétalos, la flor del otro tiene un significado muy especial, porque la flor del otro, que es una flor hermosa, preciosísima, nace del barro, y entonces lo que quiere decir es como algo tan hermoso, esta flor tan preciosa, cuando sale del barro, que nace del barro, sale y no tiene una pizca de barro en la flor, y esa es la asociación que se le da cuando uno piensa en la flor del otro. Los populares mantras hindús, todos están en sánscrito, ¿ok? Pero las raíces de los mantras están en muchas, muchas tradiciones espirituales, se pueden encontrar además en varios idiomas, en latín, en inglés, en hindi, en hebreo, hay mantras, por ejemplo, que se dicen los cristianos cuando hacen el Ave María, incluso, no sé si han visto, cuando se reza y se van contando las bolitas, eso, por ejemplo, también se da en cuando contamos los 108 bolitas en los mantras que se recitan. Y aunque, pues, parezca increíble, es maravilloso ver la cantidad de relaciones y de sincronías que hay entre los distintos, las distintas culturas y las distintas religiones. Eso en cuanto al significado del mantra, y para que también vean cuán extenso es la práctica de lo que se le llama en sánscrito mantra, pero que también en otras religiones y culturas tiene también la oración o la repetición de una oración. Básicamente es la repetición de una oración. Incluso hay muchos estudios que dicen que el mantra puede ser cualquier palabra que uno escoja, con tal que esa palabra se repita continuamente, de forma tal que el significado de la palabra y la vibración de la palabra seas tú. Penetre tanto en tu ser que seas tú. Entonces, se habla mucho que cada uno incluso puede escoger esa palabra que vendría a ser el mantra de cada uno personal. Ahora, sobre los mantras, hay muchos estudios para comprobar los efectos neurológicos en el cerebro de los mantras. El mantra, como dije, puede recitarse a voz alta, puede susurrarse, o también puede darse en silencio. Y están haciendo, incluso hoy en día, muchos estudios sobre cómo utilizar el mantra como una terapia para poder, según los estudios que han visto en el cerebro y los cambios del cerebro, cómo utilizar el mantra para distintas funciones. Pero, en realidad, los estudios, pues, como siempre digo, no están 100% al día con la sabiduría que existe, y entonces sabemos que los mantras, pues, tienen muchísimos, miles de años en la historia de la humanidad. Pero, para que tengan una idea, los neurocientíficos, pues, ya tienen un avance muy grande en lo que son imágenes cerebrales, la cuantificación de los beneficios para la salud, la capacidad que tiene el mantra para liberar lo que se le conoce como el chat de la mente, como les había dicho varias veces, como nuestra mente continuamente nos está hablando y conversando entre sí, y entre Dios sabe cuántas otras voces que tenemos en nuestro ser y lo que hace el mantra es, nos ayuda a aquietar y a bajar el volumen de esas, de esa conversación que hay en nuestra mente, en la mente de todos. No estamos hablando de una enfermedad patológica o psicológica, estamos hablando de el chatting, que se le conoce como chatting, en que tenemos todos en la cabeza continuamente, y como el mantra ayuda a aquietar, a silenciar esa conversación que hay en nuestra mente, y por ende ayuda al calmar el sistema nervioso. Y hay muchos estudios en varias universidades, hay una muy conocida en Suecia, donde midieron la actividad en lo que se llama red de modo predeterminado que está en el cerebro, que curiosamente es una parte del cerebro que está muy activa cuando estamos en autorreflexión. ¿Se acuerdan que Charat habló de que una de las cosas importantes para limpiar el espejo de nuestra mente y para finalmente calmar nuestra mente y nuestros sentidos y comenzar a sentir el y empoderar a nuestro ser es la autorreflexión? ¿Qué sucede? Que cuando en los exámenes y cuando se ve el cerebro hay una zona del cerebro que se le conoce como red de modo predeterminado, que es una zona que se activa cuando uno está en estado de reflexión, de autorreflexión y es en esa zona donde hay más incidencia de actividad cuando se da el mantra, cuando se canta el mantra, cuando se susurra el mantra, cuando uno está centrado en el mantra y eso es algo muy importante de reconocer porque finalmente nos damos cuenta de que el mantra más allá y lo vamos a vivir y experimentar ahora, más allá de darnos esta sensación de tranquilidad, está comprobado cómo afecta neurológicamente una parte del cerebro y ya desde el año 70 el doctor Benson, Herbert Benson de la Escuela de Medicina de Harvard y fundador del Instituto Benson Henry para la Medicina del Cuerpo y la Mente en Massachusetts ya había estado investigando imagínense desde los 70 cómo la meditación y la oración o el mantra pueden alterar los estados mentales y físicos de las personas y él estuvo muy interesado en justamente lo que se produce en el cerebro cuando uno está en el estado meditativo y él experimentó utilizando muchos mantras sánscritos palabras comunes que no tienen ninguna relación con la religión o con un mantra y descubrió y por eso se conoce hoy en día que independientemente lo que uno repita sea una palabra una frase en el idioma que uno escoja en la religión a la que uno se asocie pues la repetición tiene un efecto de relajación y nos ayuda a poder lidiar con lo que se le conoce como los estresores picos en nuestra vida y entonces por eso les comentaba al comienzo que no necesariamente tiene que ser el mantra en sánscrito ahora ¿cuál es la diferencia? y es que el mantra en sánscrito tiene una vibración que la vamos a experimentar que es muy distinta a por ejemplo escoger una palabra vamos a decir sol ¿no? los mantras en sánscrito tienen una vibración muy particular entonces resumiendo el tema neurológico lo que tenemos que saber es que la repetición de un mantra de una palabra no importa el idioma no importa esa repetición nos ayuda de alguna manera a pues relajarnos y centrarnos y enfocarnos ¿ok? y además baja el nivel de chat que tenemos en el cerebro o sea esta conversación de pensamientos está estos pensamientos que están continuamente generando ahora los mantras en sánscrito lo que tienen es la vibración que se genera en el mantra en sí entonces esa es un poco la diferencia para que entiendan el mantra en sánscrito y los mantras en general o el escoger una palabra ¿ok? y la importancia que tiene la activación en el caso neurológico en la red en modo predeterminado como pues nos puede ayudar cuando se cantan mantras sagrados puedes experimentar a través de la vibración mucha armonía y eso es lo que vamos a experimentar el día de hoy y en realidad es como una ciencia ¿no? de cómo ciertas vibraciones afectan tu mente como al afectar tu mente también afectan tu espíritu y el cuerpo y habíamos hablado y les había comentado la última vez como en la boca en la lengua el movimiento que tiene la lengua estimula ciertos puntos ciertos meridianos que es como que fuera pues un teclado de de piano y entonces el movimiento de la lengua en esa vibración va tocando ciertos puntos dentro de la boca y estos puntos y estos meridianos dentro de nuestra boca nos ayudan a la vez obviamente a tocar como diríamos ciertas partes del cuerpo físico y eso generan ciertos químicos y ciertas respuestas lo otro importante del mantra es que cuando escojan un mantra como les había comentado es que ese mantra permanezcan con ese mantra por un tiempo largo para que pueda tener su efecto no es recomendable estar cambiando de mantra continuamente la idea es profundizar cada vez más en el mantra bueno bueno y hay muchas historias interesantes de como ciertos gurús les dieron mantras a ciertas personas entre ellas Steve Jobs entre ellas Beatles entre ellas bueno Ram Dass en fin y como es a través del mantra que estos personajes que todos conocemos pues tuvieron un un despertar de la conciencia pero obviamente eso no pasa de un día para otro verdad es con la práctica del mantra el mantra es conocido como un sonido puro la relación entre la forma y el sonido para que sepan es la ciencia del mantra ok sabemos que todo todo está asociado a un sonido vibratorio y cada sonido a la vez tiene una forma o está identificado con una forma geométrica por decirlo así la forma es la que se le conoce como yantra que muchas veces se utiliza en meditaciones que por ejemplo con utam hemos visto y hemos hecho algunas veces que nos dice vamos a visualizar ciertas formas geométricas conocidas o no conocidas eso es un yantra y lo que se le diría la tecnología para usar esta combinación entre yantra y mantra se le conoce como tantra para que sepan un poquito el primer el primer mantra que vamos a hablar es soham el mantra soham que es un mantra muy conocido que se utiliza mucho en meditación se deriva deriva del sánscrito yo soy soham quiere decir yo soy eso eso es lo que soy y la idea es esa identificación con la la realidad divina la realidad no como nosotros la conocemos sino la realidad divina cósmica con nuestro ser no con lo que normalmente nos identificamos que es con el cuerpo y con pensamientos sino soham y es un mantra que se utiliza mucho para poder regresar en reconocimiento a nuestra esencia y cuando se utiliza el mantra soham pues el entendimiento que hay detrás del mantra soham es que existe una una fuente infinita una conciencia infinita divina de la cual todos y en la cual todos pertenecemos y la cual todos estamos conectados ok ese es el mantra soham vamos vamos a experimentar la vibración de soham y lo que vamos a hacer es yo les voy a poner el audio del mantra soham y para eso les voy a pedir y vamos a reconocer si cada uno siente alguna vibración pero también así conocemos el mantra ok entonces de igual manera importante la posición estar sentados correctamente la espalda cómodamente recta cerramos los ojos vamos a relajar el cuerpo y vamos a escuchar el mantra soham la conciencia del mantra es sumamente importante que cada uno de ustedes esté presente enfocado en el mantra vamos a dejar de lado pues todo lo que tenemos que hacer pendientes para estar muy presentes escuchar la vibración de soham OM SO HANG 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 Exhalar profundamente y exhalar e ir abriendo lentamente los ojos. Ese ha sido el mantra Soham, que significa literalmente yo soy eso y que se identifica con el universo o con la realidad infinita, última. Y la meditación en Soham, pues nos ayuda a sentir nuestra conexión con la conciencia suprema, divina, con la fuente infinita, como cada uno quiera llamarlo. Y como de esa fuente todos hemos venido y todos estamos conectados. Ahora vamos a pasar a otro mantra, el mantra Sat Nam. El significado de Sat Nam es de la verdadera identidad. Sat significa verdad y Nam significa identidad. Sat Nam, que está en el lenguaje sagrado de Kurmukhi, y que se utiliza mucho en la práctica de Kundalini Yoga. Sat Nam es el mantra, por decirlo, más importante dentro de la práctica de Kundalini Yoga. Este es el mantra que se le relaciona a la sílaba de la semilla Vish, y que quiere decir que dentro de esta semilla, todo el conocimiento del universo, o de este árbol, ha desarrollado. Hay un dicho que muchas veces es Sat Gurú, que dice que en una semilla está toda la verdad. Y esa semilla es la identidad de la verdad encarnada en la densidad que vendría a ser la verdad de tu alma. Más o menos, ese es el significado. Los efectos que tiene este mantra es que se le conoce porque equilibra lo que se conoce como Taftias, que son los cinco elementos. También awakens the soul, quiere decir que despierta tu alma, la trae a tu presente. Y en otras palabras, al cantar un mantra de semillas, Vish, la semilla del sonido, se dice que se planta, esa semilla se planta en tu inconsciente. Y es esta verdad, esta identidad de verdad vibratoria que se planta, que es en lo que nos convertimos, en lo que we become con el mantra Sat Nam. Normalmente al cantar los mantras, que cuando lo escuchan igualmente lo pueden ahora cantar, pueden simplemente o escuchar o pueden cantarlo a la vez. Los invito a que lo canten ahora para que puedan sentir la vibración en el cuerpo. Normalmente Sat Nam se canta de manera muy prolongada, con las manos en posición de oración en el centro del corazón. Y cuando pongan las manos, que no tienen que hacerlo, por si acaso, pero les voy a enseñar. Cuando pongan las manos, si quieren pueden bajar las manos y simplemente los invito ahora sí a que canten el mantra. Sat Nam, repítanlo, Sat Nam. Ok, van a cantarlo mientras lo escuchan. Y pueden poner las manos abajo, pero si alguien se anima, si van a poner las manos en el centro del pecho, normalmente pensamos que las manos son así, ¿verdad? Pero no, lo que se hace, que mucha gente no lo dice, es van a poner de manera tal que se hace con este hueso del dedo pulgar una presión para activar justamente un punto que hay acá en el centro. Ok, nadie lo dice, pero esa es la función. No es solamente poner así las manos. Vuelvo a repetir, las manos se ponen así, pero van a como meter un poco el dedo para que salga, van a levantar, van a poner las manos, van a levantar un poco el busto y van a sentir que hay una presión que se hace con los dedos. Es ligera, no es una presión fuerte. Pero no es que nada más es así. Hay un punto que se toca para que se active. Ok, lo pueden sentir. Entonces la presión no es una presión fuerte, es una presión ligera, pero ahí van a sentir, y ahí es donde se apoyan las manos, y va con esa presión ligera. Entonces, tanto que pueden escucharlo poniendo ahí las manos, simplemente también pueden ponerlas en los muslos, mantengan los ojos cerrados, recuerden de la espalda cómodamente recta, con los pies si están en la silla, tocando el piso, si es descalzos, mejor, y los invito a que ahora sí puedan repetir y vocalizar el mantra. Ok, acuérdense, como les expliqué, que la lengua actúa tocando el paladar ciertos meridianos que existen en la zona de la boca, y eso tiene conexión con muchas partes del cuerpo y activa ciertas partes del cuerpo que además produce algunos químicos. Entonces, voy a invitarlos a que por favor verbalicen Sat-Nam y con este mantra Sat-Nam vamos a terminar la sesión del día de hoy cuando termine Sat-Nam porque faltan 10 minutos van a experimentar y los invito a que luego se queden para que puedan experimentar la vibración en el cuerpo y con todo. Sat-Nam ¡Suscríbete al canal! 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 sobre todo para identificar sin juicio si hay alguna sensación vibratoria en el cuerpo, qué sienten en la mente, en el cuerpo, cómo se sienten. Y continuaremos con los próximos mantras en la siguiente sesión.